El gimnasio del Liceo Unesco fue el escenario de la gran final regional de voleibol masculino categoría D del Programa de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024. En esta fase regional participaron Unesco, Sinaí, Asunción, BMS y CTP San Isidro. La jornada coronó como campeón al Liceo Unesco y en segundo puesto al Liceo Sinaí. Los participantes destacaron el nivel de la competencia. Todo refleja todo el esfuerzo que hemos puesto en esos dos meses que hemos entrado. Hemos estado entrenando todas las semanas y jugando y creo que ese fue el resultado de todo el esfuerzo. Es un evento bastante bonito porque hay bastantes colegios que están participando para competir y yo creo que esta etapa es una etapa interregional, entonces va a ser muy lindo. El Liceo Unesco como campeón lo clasifica a la final interregional de voleibol categoría D que se tramitará el 9 de mayo teniendo como sede Pérez Celedón.